Para terminar este tan especial programa, Adriana Macías decidió tomar la gran experiencia que significa nadar con los delfines. Bueno, pues estoy muy emocionada, la verdad es que teníamos 14 años de no estar con los delfines. La primera vez que nadé con los delfines, bueno, fue espectacular. Yo creo que todos sentimos ese amor por los delfines porque nos comparten algo que tenemos que aprender, el tener que dar sin esperar a nada a cambio, el dar amor, el dar alegría sin esperar a nada a cambio. Bueno, los delfines nos comparten esa lección, son súper amorosos, súper tiernos y cuando Óscar me platicó que había la oportunidad de venir a nadar con los delfines, dije, bueno, ya apuntadísima, dijo, alce la mano, ¿quién quiere ir? Y yo me aventé, yo dije, no, yo sí voy, no importa, yo no puedo alzar la mano. Entonces, estoy muy, muy emocionada, muy contenta de estar aquí y a volver a sentir la emoción de nadar con los delfines. Muchísimas gracias, Óscar, por la invitación. Siempre hablamos de las energías, de lo que significa nadar con estos magníficos mamíferos maridos. Pero hoy es diferente la energía. Fluye en dos sentidos al tener aquí a este gran ser humano que es Adriana Macías. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no bajo el cuidado humano, ¿ok? Adiós, adiós. Es impresionante, Adriana, y bueno, como tú sabes, Delfinos como empresa socialmente responsable siempre trata de tener acercamiento con lo que se conoce como población vulnerable, pero en este caso con personas con capacidades diferentes, pues también tenemos esa apertura, pero con Adriana es impresionante realmente la independencia que tiene, la actitud, y pues nos muestra a todos los demás que no hay límites, y yo creo que ese es el gran y poderoso mensaje que ella nos trae, y que nosotros recibimos con mucho cariño aquí en Delfinos. Entonces, lo que nosotros le ofrecemos más a la gente es calidad, calidad de tiempo, calidad de estar con los delfines, y que sepan que los delfines están súper bien cuidados, y que los mimamos y consentimos como si fueran más que a nuestros propios hijos. Fue increíble, la verdad es que los delfines transmiten esa bondad, ese amor, esas ganas de aportar felicidad, yo creo que todos tendríamos que aprender muchísimo de ellos para andar así por la vida, tratando de compartir ese amor que sentimos por nuestro trabajo y por lo que hacemos. Muchas gracias, muchas gracias, Pá, por enseñarme a nadar. Aprendió a nadar, aprendió a tener miedo, aprendió a respetar, a ser responsable, muchas felicidades a ti, a tu hermana, a mi esposa, que es el pilar principal de la familia. Después de la emoción de compartir el nado con delfines y antes de la despedida, fuimos a probar uno de los restaurantes más cotizados de Cancún, y se llama Tinto, y se come de verdad muy bien. Cuando pusiste el Tinto, hay un mercado de restaurantes que sobresalen y que son muy importantes. Te metiste al reto y vaya que se les ha ido bien con ese restaurante. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, en realidad nuestra principal propuesta fue buscar un restaurante para cancunenses, porque vivimos en una propuesta un poquito confusa, en que para el turismo, para cancunenses. Entonces, la propuesta es muy clara, es un restaurante para cancunenses. Por otra parte, somos todos amantes del vino y buscamos un restaurante que justamente sea un tributo al vino. De hecho, no tenemos sommelier, somos todos amateurs y recomendamos el vino desde el punto de vista de un amigo. Yo recomiendo el vino que tomé, el que me gustó y como creo que marida, ¿no? Por supuesto que de ahí va a haber mucha tela para cortar, hay mucha gente que cree que sí, tiene que haber un técnico que no. Pero el fin del día esto es un elemento vivo. A mí me encanta, a ti también, a él también, y cada uno tiene un sabor diferente, ¿no? Por ejemplo, la costilla, ¿cuánto tiempo está? Bueno, ese es un clásico. Algunos dicen que nos olvidamos un día y por eso quedó, bueno, otros dicen que es una técnica muy famosa. La realidad es que hay de todo, ¿no? Alrededor de esto. Pero es una costilla que ponemos al horno a las 9 de la noche, quitamos toda la leña que da el horno a 200 grados y ahí metemos el costillar, va bajando de temperatura toda la noche y a la 1 de la tarde está alrededor de 50 grados y se cocina por dentro con su propia grasa. No le agregamos nada más que el toque de la casa, que es un poco de cariño y la temperatura. Nos han atendido de lo mejor y probamos muchas de sus especialidades, cortes, pescados, ensaladas y qué decir del postre, simplemente exquisito. Lo único que lamento realmente es que este programa está llegando a su fin. Lástima que terminó. Ya se acabó. Oscar, de verdad te agradezco mucho. Fueron tres días, pero por mi cabeza pasaron 33 años, de verdad de muchas experiencias, desde recordar, bueno, el primer chapuzón y el día de hoy tener la oportunidad de sumergirnos, de bucear, de vivir esa experiencia, de nadar con los delfines, de estar en los carros con esa adrenalina, esa emoción. Cocinando. Cocinando. Bueno, hicimos de todo, vivimos de todo. La verdad es que en realidad Cancún es un paraíso. Hay que venir al paraíso a vivir, a sentirlo y a redescubrirnos en todos los aspectos. Yo creo que ahí te das cuenta de que los miedos los tenemos que enfrentar, de que las sensaciones hay que traerlas a flor de piel para disfrutar mejor de la vida y que hay que agradecer todo lo natural que nos rodea. Hace unos días te vi bajándote de Volaris, ahorita te estoy dejando ya en el mostrador de Volaris para regresar a Guadalajara. Le agradecemos mucho a Volaris y a todos los que participaron a Beto Frisiones, a Daniel Müller de Rolandi, a los de los Exotic Rides de los carros, a los de Delfinus, a los del Hotel Med, del Club Med que nos dieron el hospedaje contigo, a los del Tinto que nos dan esta despedida ahora, Delfinus que... Bueno, ¿cuántas cosas no hiciste en estos días? Sí, hicimos de todo. Pero Beto Frisiones, hace rato estábamos platicando tú y yo de que Beto decía que para bucear se necesitan tres reglas muy importantes para el buceo. Tú me dices, no, son reglas de vida. Así es, sí, sí, sí. La primera era... Tres reglas de vida, tres reglas que dijo Beto, pero vamos aplicándolas a la vida. Número uno, serenidad. Serenidad en la vida. Me dijo, cuando vayamos a sumergirnos, mucha serenidad. Yo creo que en la vida, cuando vamos a hacer cosas importantes, a tomar decisiones importantes, a enfrentar cambios de vida, serenidad. Para poder tener nuestros cinco sentidos y tomar decisiones cabalmente. ¿La regla número dos? Regla número dos, que es muy, muy importante. El buceo es un deporte no de competitividad, de compañerismo. Hay que pensar en los demás. Así es la vida. En la vida no es una competencia. Hay que pensar en el compañerismo, en ayudarnos los unos a los otros y a pensar en los demás. Sí. ¿Y la tercera? Y la tercera regla, yo creo que a mí se me escalofrió la piel y que es fascinante. La tercera regla y muy importante, respeto. Cuando nos sumerjamos, no te lleves ningún coral, no toques nada, no muevas nada, porque hay que respetar el mar y hay que hacerlo crecer. Así es la vida. Respeto. No desperdicies la recomendación. Visítanos pronto. Ven al paraíso. Ven al paraíso, bonito, bonito, vas a gozar. Ey, va a encantar. Ven al paraíso, qué lindo, belleza, naturaleza. Encontrarás. Ven al paraíso, un ritmo caliente, vas a bailar. Lo gozarás. Tres, 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 sabor, de caribe, color latino, a gozar. Ven al paraíso, un lugar divino, solo un poquitito pa' gozar. En un mar de amores, donde no hay temores, la belleza brilla, es verdad. El sabor latino, y una luna en el encontrará. Ven al paraíso, un lugar divino. Solo un poquitito pa' gozar. ¡Ja, ja! ¡Pulleco, pulleco! ¡Ah, ah!